¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial 13 noticias para Rafael. Atentos a la noticia del día, antes recordad que si queréis comentar, opinar sobre lo que queráis, tenéis la comunidad de YouTube de este canal de Cadena Juanjo Blog para decir lo que queráis y que podéis seguirme en redes sociales también a través de Twitter en Juanjo Barbaja Menéndez y en Instagram con Juanjus82, donde estamos hablando de muchas cosas, por ejemplo, de Rafael hoy porque ya sabéis que estaba muy afectado por la cancelación de su gira americana. En concreto tenía en marzo un grandísimo concierto en Quito junto con artistas internacionales como era Ricardo Montaner o Carlos Rivera y todo eso ya se ha desplazado oficialmente a 2021 pero, como sabéis también, el bicho está muy descontrolado en América Latina hasta el punto de que hay mucha incertidumbre si se va a poder realizar también en 2021. Rafael tiene 77 años y tiene como pavor a irse sin poder despedirse de sus espectadores, de sus oyentes, de sus fans, seguidores y la verdad es que la cosa pinta muy mal. Por ejemplo, en Europa se están tomando medidas muy serias a golpe de talonario que yo creo que al cabo de unos meses veremos los resultados pero en América Latina no tiene esos recursos y parece que la cosa va a estar para largo, ¿no? Rafael quiere muchísimo al público latino y además parte de sus ganancias personales también son de los conciertos que realiza por esas tierras. ¿Vosotros qué pensáis? Realmente Rafael tiene motivos para estar afectado, es lo que toca, todo el mundo está pasando por un mal momento en estos tiempos y toca adaptarse y lo que sí podemos decir que como no le gusta estar parado, está remasterizando junto con Universal Music seis discos antológicos de su carrera que son de los más importantes. Así que al menos no se está perdiendo el tiempo y está haciendo algo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de Rafael? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!